Saludos amigos, bienvenidos a su canal cocinando en casa con Fer. Hoy vamos a hacer un sándwich de estos pancitos que me encantan. Presente, ¿a quién no le gusta esto? Y vamos a hacerlo con jamón y queso y me va a encantar, así que es una buena merienda. Espero que les guste. Gracias a los nuevos suscriptores y si no te has suscrito, aprovecha y suscríbete y me deja saber de dónde me están viendo y qué sugerencias me dan para hacerle en los próximos videos. Y nada, a continuación les enseño el proceso. Los ingredientes son sencillos, jamón y queso y el pan de su preferencia, en este caso el estelar es este, que es bien rico. Y vamos a acompañarlo con mostaza, queso y pepinillo. Me encanta. Así que no se lo pierdan, es un video muy cortico y espero que les encanta. Venimos ahora. Bueno, pusimos a calentar nuestra plancha, le pusimos un papel encerado para que no se nos queme mucho y mientras que se está calentando, vamos a echarle un poquitico de spray de mantequilla. Vamos a taparlo y vamos a ponerlo por unos minutos. Después de estos dos minutos ahí, ya vemos que está sabrosísimo ese pan, vamos a echarle un poquitico de mostaza en una tapita. Y hecho en la otra. vamos a poner jamón acá. Bastante jamón. Y aquí vamos a poner el queso. Y vamos a ponerle dos tiritas de este pepinillo en el continuo. Esta es la parte que más me gusta a mí. Y vamos a taparlo. Y lo volveremos a cerrar por unos minutos más. Y venimos ahora. Mira que rico quedó nuestro sándwich. Así que a comerlo ya. Que está sabroso. Vamos allá. Bueno amigos míos, ya terminamos nuestro gran sándwich de presa. Exquisito, con bastante jamón y queso y pepinillo. Mira qué rico se ve. Y unas papitas julianas para acompañarlo. Esto nunca se trata de mal. Espero que les guste. Este es un rico desayuno. Al que le gustan los sándwiches hay que variar el pan. Así que buscamos cualquier pan que nos guste con jamón y queso. Así que espero que les haya gustado. El video completo que es muy cortico está en nuestra plataforma de YouTube Cocinando en Casa con Felo. Espero que me visiten, que se suscriban y que me den su opinión. Y nada. Hasta la próxima receta y Dios me los bendiga a todos. Bye. Gracias.